En tus labios encontré ese fuego que buscaba En tus ojos esa luz como sol de la mañana En tu piel una oración pa' que nunca te me vayas Y en conjunto eres tú lo que yo necesitaba Cuanto tiempo te esperé y hoy te tengo entre mis brazos Soy el hombre más feliz, tal vez no merezco tanto Pero hoy que estás aquí te prometo protegerte Nunca dudes de mi amor si eres tú quien me hace fuerte Hoy prometo amarte firmemente hasta la eternidad Enamorarte cada día con detalles y caricias Darte un beso en la mejilla cada despertar No, no hay nada más hermoso que perderme en tu mirar Cuando me dices que me amas y entre besos nuestras almas Poco a poco se hacen una en la intimidad Quiero que sepas que por siempre y para siempre Te voy a amar Chiquito Tanto tiempo te esperé y hoy te tengo entre mis brazos Soy el hombre más feliz, tal vez no merezco tanto Pero hoy que estás aquí te prometo protegerte Nunca dudes de mi amor si eres tú quien me hace fuerte Hoy prometo amarte firmemente hasta la eternidad Hoy prometo amarte firmemente hasta la eternidad Enamorarte cada día con detalles y caricias Darte un beso en la mejilla cada despertar No, no hay nada más hermoso que perderme en tu mirar Cuando me dices que me amas y entre besos nuestras almas Poco a poco se hacen una en la intimidad Quiero que sepas que por siempre y para siempre Te voy a amar